3 de noviembre del año 2001, el estadounidense Subjuda desataría un caos sobre el ring, al no aceptar la derrota tras un potente knockout propinado por el australiano Kostya Siu, que le apagó el cerebro y lo puso a bailar sobre el ring. Inicia el combate, Sathura entra con todo tomando el control de la pelea. Kostya Siu espera el momento oportuno y lanza su estocada mortal. A partir de ese momento sería la pesadilla que marcaría la carrera borracha, coxística del estadounidense. Subjuda arremete contra el referee, armando el caos y desatando su furia. A pesar de todo el lloriqueo, Kostya Siu sería declarado el canador. Suscríbete, esto es Titanes del Boxeo.